¡Vamos! 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 No, 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 no Máseróni, nakejana kotorele, ale nale otocha, ale tocha ngui toncha, okwe ombungati basuguma waga hayaka Ale tocha ngui toncha, okwe ombungati basuguma waga Otore matenya ngwana, mwani tekeleka tenayompe migewe Asolawa, uko gwanja hongkoto, nyamizyong wana asuma, minakemele mulemo Heo to ya handa nale yoto, wanatole yoto, natongere mpepe Okwe ombungati basuguma waga, mwani tekeleka tenayompe Ayon tolomke maompe cha cha kako mingwe nale nakonsela Ike merambu ya kere, tatu mamba koshina sabah ucha kochone Ike merambu ya kere, tatu mamba koshina sabah ucha kochone Nobebe nyamizyong wana asuma, nini tekeleka kakera yompe misoka we Ito mvere, eeshiyorum am anchoram nandanti basuguma mauncha hakake Ai Tahan keleko uyuzaya 10ayei Eeshiyorum am anchoram nandanti basuguma wa Twny lebo uyuzaya 10ayi Tunghea ni ke nalayo, ultowa noorokate a le ta çlo, wan FLISSY Tunghea ni ke nalayo, ultowa noorokate a le ta, wan akote kalika Mar patagu-mayı, ikatayon, changania cong weroxya mwa namba ¡Suscríbete al canal! 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 ah y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!